Sistema de amplificación de señal celular para zonas rurales o urbanas donde la señal celular sea demasiado débil El kit amplificador refuerza la señal de una a full barras de señal en espectros de 5 hasta 25 metros al ruedo dependiendo de la intensidad y calidad de señal captada Garantizando la conexión de llamadas entrantes y salientes y la conexión a los datos Ben te enseño A continuación nos preparamos para el embalaje y envío de este kit amplificador hacia la ciudad de Barranca Bermeja Mínimo de señal Sin conectar equipo amplificador La idea es conectarlo y que la señal nos refuerce de una a full barras de señal y nos brinde la conexión Antena externa vamos a conectar a puerto ETS Antena interna conectamos al puerto MS Una recomendación Al conectarla la ubicamos al punto donde queramos Después de ajustada no recomiendo moverla porque se va a romper internamente y al romperse pues no va a impulsar señal Una vez esté ahí ya conectado Procedemos a brindar la energía al equipo Yo inicialmente lo hago con esta powerbank Conectamos el equipo amplificador Prende Aunque no marca barras Aquí esto aquí no tiene relevancia la verdad Indica aquí por favor La señal reforzada de una a full barras de señal Vamos a proceder a hacer una llamada Si quieres comprar alguno de nuestros servicios claros Marca 1 Vamos a proceder a hacer la conexión a internet Que a través de la aplicación de YouTube es la que más exige conexión Tal cual como ustedes pueden ver El kit amplificador refuerza la señal Con conexión de llamadas entrantes y salientes Y la conexión a los datos En este punto ya una vez Se haya hecho el procedimiento y queda en video Este material se le va a compartir a nuestro cliente Para que nuestro cliente apruebe De que el dispositivo se le entrega totalmente ensayadito Y para que el analice si tiene alguna duda o objeción La haga en el momento antes de realizar el respectivo envío Ya en este caso vamos a proceder a realizar el embalaje ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!